A casi 32 años de su muerte, el legado musical del cantante Chalino Sánchez continúa vivo y ahora su historia de vida llegará a la pantalla grande con una cinta biográfica realizada de forma independiente en Hollywood. Además, la producción ya tiene un favorito para dar vida al sinaloense, David Castañeda. El sitio especializado Jetland informó que la cinta ya tiene alrededor de tres años en desarrollo y planean iniciar el rodaje a finales de 2024. Chalino, título provisional de la película, contará la historia de Rosalino Sánchez Félix, un hombre que alcanzó el estrellato y alcanzó el estatus de leyenda por sus contribuciones en el popular género musical de los narcocorridos. El llamado rey del corrido nació en Culiacán, donde creció rodeado de la violencia del estado. Más tarde, se mudó a Los Ángeles donde, sin pensarlo, encontró una carrera en la música. Aunque Chalino no se distinguió por sus habilidades como cantante, encontró popularidad por decir la verdad al poder a través de sus letras. Años más tarde, Chalino Sánchez regresó a Culiacán para una presentación el 16 de mayo de 1992, donde recibió la orden de dejar de cantar. El cantante fue asesinado luego de dejar el Salón Bugambillas donde dio su actuación y poco después su cuerpo fue hallado en un campo de cultivo, con un impacto de bala en la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!